¡Muy buenas tardes! ¿Qué pasa en iPods en ExxudHD? Bienvenidos a un nuevo canal, hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK Hermanos, ayer ocurrió, bueno, algo bastante feo, bastante horripilante ¿Quién es? Me cago en el Tratidani, tío ¡Metralleta, ven aquí! ¿A dónde vas, Metralleta? Voy, voy ¿Pero a dónde vas? Pues he ido a casa, a dejarme los Glory Coins ¿Por qué vas a dejar los Glory Coins, Metralleta? Eh, de la venta del huerto ¿Pero por qué? ¿Qué crees que no vas a...? ¿Los vas a perder o algo? No ¡Multa por desconfiar de tu Mercader! ¡500 Glory Coins! Venga ¿Para pagar? ¿Cuánto? ¡Más IVA! ¡Para! ¡Qué broma! ¡Qué broma, hombre! ¡Qué broma! ¡Venga, tira! Bueno, hermanos, hoy vamos a hacer una cosa importante Vamos a acabar el juicio del Axus, que ayer no lo acabamos Os voy a enseñar cómo quedó el casino De hecho, pensaba que habían hecho más y literalmente es que no han hecho nada O sea, tengo aquí un agujerito, pero es que todo lo demás está intacto O sea, es que literal, lo demás está intacto Bueno, me rompieron la puerta esta Y me imagino que intentaron abrir aquí esto, pero todo demás... ¡Uy! ¡Está abierto! ¡Uy! ¡Que está abierto el crucer este, tú! ¡Uh! ¿Quién ha sacado aquí 15 mil car... ¡Me cago en la leche, tío! Ya me la han liado, tío, ya me la han liado Seguro que el Nefit, que es un neuropata Ya lo probé y no se puede abrir ¡Ah, vaya, hijo de perra! Hermanos, se reanuda el juicio de hoy Todo el mundo a juicios Por ahí empezamos con nuestro compañero Sabrete Con nuestro compañero Edifito Con nuestro compañero Caculio Y nuestro compañero Rusito Fan Que... ¡Rusito! ¿Dónde está Rusito? Aquí, entrando ¿Entrando dónde? ¿Dónde está? Ven, ven delante del edificio ¡Ah, vale, vale! ¿Veis preparando un juicio? Sí, estoy preparando un juicio Sí, sí Eh, Rusito Señor Mejillón ¿Qué? Nada, nada, nada Tengo un tema urgente Pero bueno, diga, diga usted primero No, no, usted primero, usted primero Pues creo que le ha llegado hoy el día Tuve hablando con el contador mío de la isla cangrejo El contador tuyo y quiere ser contador tuyo Creo que ha llegado el día de... Pues no le puedo decir nombre A ver, le puedo decir... Perfecto, no importa la mierda ¿Qué quieres? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada, hoy es el día de hacer cuenta, Mejillón Eh, he visto, le he dejado progresar Le he dejado dos semanas enteras como líder del mercado Veo que le ha ido muy bien He visto todo el crecimiento Fantástico, felicidades, todo muy bonito Pero tenemos que contar el dinero O sea que termine lo que tenga que hacer Y vengase para... No, no, vamos a contarlo, vamos a contarlo Vamos a contarlo ahora Bueno, espere, espere, espere No vamos a ir así sin más, ¿no? Digo yo Busqué el comisario Busqué algunos refuerzos Usted se... ¿Qué se piensa? Que vamos a abrir simplemente el banco Y vamos a pasar a nosotros dos Vale, pues luego lo hacemos Voy a acabar el juicio, ahora vengo Venga, va Si quieres venir al juicio Que sepas que no estás invitado ¡Arre! No, sí que estás invitado Hola, buenas tardes Aquí llego Buenas tardes Por lo tanto, señoría Se asenta Siéntese, por favor Bueno, en fin de que ayer no se pudo acabar el juicio Por culpa de unos piratillas Que bueno, ya nos encargamos de ese problema Ya no volveremos a molestarnos nunca más Eh... Hoy... Eh... Vamos a juzgar a nuestro compañero Y amado amigo, estimado amigo Laxos El cual tiene varias cosas que contarnos Por cierto, hoy nos acompañan a nuestra majestad Rusito Salve... Eh... Gracias, señores Eh, eh, eh Pero acabo de presentar al rey y nadie dice nada ¿Qué pasa acá? Todo el mundo a pie, todo el mundo a pie Todo el mundo a pie Venga Y el himno de Isla Cangrejo 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 es este, chicos ¡Adiós! Isla Cangrejo Isla Cangrejo Como me gusta Explota Isla Cangrejo Por cierto, ¿quién es el juez? Por cierto, ¿quién es el juez? Pues no sé Tanto por ciento Protesto Juicio número veintisiete de la sala de los penales ¡Protesto! No hemos hecho tantos juicios ¿Cómo? Uy, que no, dice Protesto, no hemos hecho... No hemos hecho veintisiete juicios No nos vamos a... Ya acepta Juicio número cuatro de la sala de los penales ¡Ahí sí! Preside el ilustre Tuve su premio Calcule... No puedes protestar porque eres una esclava del mercado Eh... Señor Laxus Eh... Ante los perros presentados en el día de ayer ¿Cómo se declara? A ver, a ver... Espera un poquito Me da un poco de lástima ¿No tiene abogado el nombre este o qué? Sí... ¿Dónde está Metralleta? ¿Metralleta? El abogado que me pusieron ¡Pues el abogado está! ¡El abogado está ahí! ¡El público! ¡El abogado está ahí! ¡El público! De verdad A ver... Vamos a hacer una cosa importante A ver... Metralleta ¿Cómo se declara su cliente? Eh... Yo era inocente Vale... Ayer... Se acusó a Laxus Antes de que nos interrumpiesen Se acusó a Laxus de que... Bueno... Pasaron varias cosas, ¿no? La primera El policía Severete Aquí presente Eh... Encontró las notas Las cuales Laxus y algunos compañeros suyos más Bueno... Pretendían matar al líder del mercado Este pechito duro Que aunque lo hubiesen intentado No lo hubiesen conseguido Porque este pecho no lo atraviesa ni una bala de calibre 50 Así que... Bueno... Allá ellos Y hoy estamos juzgándole porque me intentó matar Y también por varias cosas más que ya no me acuerdo Pero bueno, eso da igual Así que lo importante es eso Que me intentó matar ayer, ¿vale? Bueno... Intentó hacer una movida, ¿vale? Bien... ¿Cómo se declara el acusado? Culpable ¿Cómo? 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 ¿Se declara culpable? Culpable Vale, sube al estrado Sube al estrado Mira, mira Con las carentas A ver, a ver, a ver Ten... Eh... Laxus una cosita Ten en cuenta y mires cada una de tus palabras Porque tus palabras pueden llegar... Eh... A causar bastante dolor Protesto... Rufancolor está amenazando al acusado en medio de juicio No es amenazando Como rey de la isla Como rey de la isla Amenazas, amenazas Rufancolor Ten cuidadito Ten cuidadito que tengo cosas importantes aquí encima, eh Tengo cosas importantes, eh Uy, que es el riflecito A ver que la tiene más grande ¿Quieres jugar a ver que la tiene más grande, eh? ¿Quieres jugar a ver que la tiene más grande? ¿Quieres jugar a ver que la tiene más grande? ¿Quieres jugar a ver que la tiene más grande? ¿Quieres jugar al arma? El que saca el arma no usa su parguela ¡Uuuu! Créeme que si usa esta arma Nos va a petar el ordenador a todos Así que... Al momento creo que no es mejor no usarla Venga ¿Jura decir la verdad Nada más que la verdad Es solamente la verdad ante este tribunal? Lo juro Antes de esa juración Tenían el juramiento hacia el rey Recuerdelo, eh El juramiento hacia el rey es que hay pañal de muñeco yo se que esta mas sucio que el pañal de un niño no estoy sucio mejillón venga pueden continuar rapidito si si venga habla habla a ver me declaro culpable del intento de asesinato o del encargo de asesinato al señor mejillón escuchame escuchame no lo hice solo ken flow y luisito el churrero protesto ruisito esta intentando sobornar al juez no puede subir el letrado no puede subir el letrado y tu tampoco puede subir yo soy el rey yo si que puedo subir que se me cayo un dinerito perdon lo recojo 155 aaa que mierda se me cayo un dinerito se me cayo un dinerito protesto el ruján color ha intentado ha intentado sobornar al juez no se acepta el rey no puede ser procesado ninguna monarquia se procesa el rey aquí si mejillón no es por ser chivato pero ken flow y yo estabamos juntos hola que chivato mio y no es por ser chivato jajajajaja señoría yo le duplicaba la pena y no es por ser chivato pero estabamos bajo orden del señor Rusito Colón. ¿Cómo? ¡Sigue, señor! ¿Dónde está, Rusito? Se acaba de ir. ¡Se está yendo, se está yendo! A ver, a ver, a ver. Esas acusaciones son totalmente falsas. Vamos a la cuestión, ¿vale? ¡Protesto, protesto! Llamo al estrado al señor Rufán Colón. Se acepta, suba al estrado, señor Rufán Colón. ¡Arriba! A ver, basura, quédate aquí cerca. ¡Uy, le llama basura! ¡Le está amenazando, protesto! ¡Le está amenazando! ¡Le está disparando! ¡Le está disparando a la acusada! ¡Ojo! ¡Ojo con lo que dice! ¡No le ha dado ni un tío! ¡Protesto, no le ha dado ni un tío! ¡Y tiene muy mala puntería! ¡No le ha dado tío porque no lo he querido matar! ¡Porque no lo he querido matar! ¿Es imposible que no haya dado ni un tío? ¡Qué malo que es tío! Señor Rufán Colón, ¿jura decirle verdad nada más que la verdad y solamente la verdad ante este tribunal? Yo solo juro hacia mi puesto. No puedo jurar. No hay nada más por encima de mi puesto de rey. Pero diga, continúe. Yo voy a decir que ante mi… Vale, yo al ser mi propio abogado voy a empezar a hacerle un par de preguntas. Es cierto… Adelante fiscal. Es cierto, señor Rufán Colón, de que… Sí. De que… Bueno, usted sabe que está bajo juramento, así que tiene que decir toda la verdad. Da igual que sea rey, príncipe o jeque árabe. Me da igual, ¿vale? Exacto. Sí, sí, sí. Está usted ante un tribunal y la verdad está por encima de cualquier cargo. Eso… La verdad está por encima de todo. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Es cierto de que usted mandó al Axus y al chaval ese matarme, asesinarme? A ver, lo que le voy a decir que es cierto, ¿vale? Yo no le voy a decir que es cierto, no. Ni voy a negar, ni voy a confirmar ningún tipo de información. Pero sí que es cierto que yo soy el rey y yo he dado muchísima orden, muchísima orden. Llevamos mucho tiempo en esta isla. ¿Ustedes se acuerdan cuando vinieron en el barquito por primera vez? Sí. Bueno, desde aquel entonces he dado muchísima orden. Y así como he dicho matar a gente, también he dicho salvar a gente, ¿vale? Lo que pasa es que las palabras muchas veces son mal interpretadas, compañero mexicano. Y simplemente les puedo decir que según algunas personas, como el señor este, laxu, pues puede haber entendido bastante mal la orden, ¿vale? Ahí nomás lo dejo. ¿Cuál fue la orden que te dieron, laxu? ¿Cuál fue la orden que te dieron? La orden concreta, la palabra concreta. La palabra concreta fue que quería su cuerpo muerto sin vida y que quería su placa para él. Vaya. Si no me desterraba de la isla. ¡Madre mía! No hay mucho pie de confusión en eso, señor Rufán Colón, la verdad, sinceramente. No, no. Yo le dije claramente al señor laxu, quiero su cuerpo sin pila. O sea, sin pila porque pensaba que usted tenía una pila, ¿vale? Claro, claro. ¿Qué más dice usted, laxu? ¿Qué le dije? O sea, quería sin pila. O sea, si me quita la pila, me mata. Me mata, así que me quería muerto. No, no, no. La pila es para que, evidentemente, no tenga tanta energía y no confía en el mercado. Pero si dependo de una pila para seguir vivo y para tener energía, si me la quita me muero. Entonces me quería muerto. Bueno, no es mi problema. No es mi problema. No es mi problema. Yo, señor jurado, he dicho sin pila. Que él entendió sin vida, pues ya será un problema para que vaya a oírsele oído. Tarame sordo, digo yo, ¿no, señor jurado? ¿O qué? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Protesto, señor jurado. El acusado se intenta reír de nosotros. Se acepta. Yo no me intento reír. Yo me río de ustedes. ¡Hola, valentado! ¡Hola, valentado! ¡Hola, valentado! Si no tiene pila, se muere. Exacto. Ahí está, ¿vale? Pues mira, yo le voy a decir la verdad porque yo soy aquel rey y quiero decir la verdad. Pues sí, yo sí que he mandado a matar a muchas personas, ¿vale? Tengo la autoridad para hacerlo, señor Mejillón. Como a tus gaviotas. Me puedo repetir. Mi gaviotas han muerto, pero yo no le mando a matar. Como a tus 15 gaviotas, que todas han muerto. Le recuerdo que el currículum que tiene usted no es muy favorable para la isla. Sí, el suyo tampoco. El suyo tampoco, señor Rufán Colón. Pero yo soy el rey, la tierra es mía. Y le recuerdo, mira, es muy fácil. Hay cuatro personas que aún me deben un millón de gloricón. Un millón de gloricón. Es verdad. Y como rey de la isla, como rey de la isla, acá ante todos los ciudadanos, ¿vale? Voy a destituir al señor jurado. A partir de ahora este juicio se declara nulo, ¿vale? El señor Laxus pasa a ser fusilado por orden del rey y el jurado destituido. No hay más palabras. Se levanta la sesión y quiero este puesto. Tengo una prueba de que el señor Rufán Colón mandó a matar. Cállate, tonto. Vete para allá. Aquí nadie te está hablando. Venga, va. Dámela, dámela, dámela. ¡Un fusilado también! ¡La ha cogido él! ¡La ha cogido él que era la prueba! No hay pruebas. A ver, no hay pruebas. No hay pruebas. Espere un segundo. Atentión tenemos a Rufán Colón. A ver. Esta prueba es falsa. Esa prueba es muy falsa. Quiero el cuerpo de Mergione y su chapa o le destierro. Atentamente a Rufán Colón. Es su letra, señor Rufán Colón. No es mi letra y yo no digo atentamente. Yo cuando pillo las cosas no digo atentamente. Estoy experto en letras. Usted ya no tiene autoridad en este juicio. Usted no sabe lo que le pasó a la última persona que intentó vacilarme, ¿no? Mira, aquí está. Aquí está su cuadra. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, tío. Qué chulo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, mira, mira. Agáchate, agáchate y levántate. ¿Quién es? Ahí, 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 ahí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Señor comisario, yo solo le voy a recordar que usted está bajo el curramento del Rey. ¿Vale? Usted es comisario de Isla Cangrejo. No es guardia personal de Mejillón. Y si yo digo que el Axus pasa a ser fusilado y que este juicio queda anulado, pues palabra del Rey. Me da igual si tengo razón o no. Me da igual si es verdad lo que dice o no. Usted no está por encima de la verdad. Usted no está por encima de esta gente. Yo estoy por encima de todo. Inclusive por encima de... 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 Mira, mira. Me cago en la leche. Ya que me han querido aquí hacer que armar adelante toda la población. Y ahora mismo terminamos la fusilamiento, la fusilación. Y nos vamos todos a hacer las cuentas, ¿vale? Quiero ese millón de gloricon en la mano. Y urgente, voy a preparar la sala. Te cobro. Eres un ladrón. Emperador, eres un ladrón. Emperador, eres un ladrón. Eres un ladrón. Eres un ladrón. Eso es tira, déjenlo. Venga, el fusilamiento. ¿Dónde es el fusilamiento? Comisario, tráigame el Axus, por favor. Sí, traérselo, 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 traérselo. Señor Mejillón, última por la actividad. ¿Va usted a cumplir la orden del rey o no va a cumplir la orden del rey? ¿Qué orden? Es lo que decida, fusilar al señor Axus por mentiroso, ¿vale? Porque aparte de mentir, no sé qué acto vandálico hace usted. Y queda destituida la corte suprema esta del juez. Yo solo voy a decir una cosa. Axus, perdono tu acto de intentar fusilarme y mi escopeta también. Uff, Mejillón, ayúdame, por favor. Señor Axus, yo no voy a mancharme las manos de sangre. No voy a mancharme las manos de sangre. Pues muy bien, Mejillón, pues muy bien. A partir de este momento, señor Mejillón, ¿vale? Usted queda destituido, destituido de su cargo. Pues no te doy el dinero, que lo he escondido. Pues el dinero, mira, es muy fácil. Ahora le voy al dinero, esperemos un segundo. Está buscando la bragueta para intentar bajar sus pantalones. Uuuh, tiene una mini pija, mira, tiene una mini pija. Parece que ya hemos encontrado la verdadera parada de Rufán Colón. Mejillón, mejillón, es bueno a mi forma natural, por favor. Es esa, ¿no? Ah, no, perdón, es que la he confundido. No, esta no es mi forma. Ahí está. Mira, no me funciona en este momento, ¿vale? Pero sí que le digo que a partir de este momento, según la ley real, queda destituido el señor Mejillón. Y laxu tiene que pasar a fusilamiento. Señor comisario, ¿va usted a hacer acto de su palabra o no va a hacer acto de su palabra? Yo me lo... Va a caer encima de ti. Las sangres se te van a manchar de... Ay, las manos, perdón, se te van a manchar de sangre. Tú mismo. Tú mismo. Exacto. ¿Desnúdese, caballeros? Mejillón, Mejillón, déjame decir unas palabras. Y yo pude haberte matado en muchas ocasiones. Muchas. No creo. Muchas, muchísimas ocasiones. No creo porque soy demasiado guapo y fuerte. Con ese cariño que te tenía fui incapaz de... Fui incapaz. Piensa en mí, piensa en mí por los buenos momentos y la risa que hemos tenido juntos. Sí, como cuando me robaste, ¿eh? Desgraciado. Ah, me robaste encima. Bien enchufado, ¿eh? Me he perdonado. Oh. Y vosotros. Muerta al asesino. Eh, ¿por qué yo, por qué yo, por qué yo? ¿Por qué? Que tú también. Vaya masacre. Hola. Pues muy bien, comisario. Muy bien hecho su trabajo, señor comisario. Le felicito, ¿vale? Y a partir de este momento, usted pasa a ser comisario, ¿vale? Y juez supremo de Ida Cangrejo. Estas dos personas son absolutamente ahora piratas normales. Por orden de raid. Y así lo digo, y así se ha firmado. Y punto. Igual, baje el arma usted que era puñetazo en el barro, ¿vale? ¿Tiene todo esto de los cargos? Usted, hostia, a partir de este momento, pasa a ser exactamente lo mismo que hasta ahora. Nada. ¿Vale? Que quede claro y que quede en el acta. Piratillas, piratillas. ¿Vale? ¿Y yo qué soy? Pues señores, usted es un pirata libre de impuestos. Venga, vamos a hacer los números. Vamos a hacer los números y vamos a ver cuánto ha ganado y si ha ganado el dinero. Tiene escondido el dinero. No te lo voy a dar ahora. ¡Ula! Usted mismo, señor, ¿eh? Usted mismo. ¿Sabe que usted está en tierras Rofán Colón? ¿Lo sabe, no? ¿Usted sabe que está en tierras Rofán Colón? Y todo lo que está pisando, si no quiere pisar agua. Cuando llegamos nosotros, aquí había dos cabras y dos chabolas. Sí, dos palos. Mira cómo lo hemos dejado. Dos cabras y dos palos, pero estaba lleno de dinero y había un futuro prometedor. Mira, Pusito. Escúchame, escúchame. Mira, voy a coger el dinero, ¿vale? Voy a coger el dinero, te lo voy a dar para que te lo metas por el culo. Y me voy a ir de esta mierda de isla. Y que sepas, pero que sepas que volveré. Y volveré, pero con más gente a reventarte la cabeza. Volveré. Usted no va a volver con más gente. No va a volver con más gente, ¿sabes por qué? Porque nadie lo sigue, señor Mejillón. Nadie lo sigue. ¿Estás seguro? ¿Quién me sigue a mí, chicos? ¿Y quién sigue a Rofán Colón? Nosotros, nosotros. Rofán, yo quiero que me haya picado. Vaya, Rofán. Vaya, Rofán. Vaya, es el que aquí me sigue más que a ti. Me da igual, ya vendrá más gente a esta isla. Hay mucho, mucha agua por delante. Sí, sí. ¿Qué? Yo te sigo, Rufán. Eso es lo que te diría si fuese tonto. Venga, suerte. ¡Gracias! Pues mira, toda esta gente sabe por qué se va. Porque está comprada. Seguramente se le ofreció dinero. ¿Sabes por qué? Tienes toda la razón. Están compradas con mi cariño y el amor que les he dado. Con eso están comprados. A ver, señores. Yo les voy a recordar. Este hombre le ha dado cariño y amor. Este hombre, ¿cuánto le ha estado cobrando? Kuni, aquí te he dado cariño y amor. ¿A qué te he dado cariño y amor, Kuni? Kuni, ¿a qué te has sacado todo el dinero? ¿A qué te has sacado el dinero todo el tiempo? ¿A qué te has explotado? ¿A qué te has hecho pagar alquileres? ¿A qué te has cobrado multas? Pero no, cuidado. Ahí, toma, en tu cara. Exacto. ¿Quién más está aquí? A ver, usted. Sebastián. ¿Quién le has cobrado dinero? No sé ni quién es Sebastián. Venga, va. Pasamos a este. Usted. Tampoco sé quién es. Madre mía, ¿pero no hay nadie conocido acá para hablar o qué? Claro, ¿sabes por qué no hay nadie conocido, Rufán Colón? ¿Sabes por qué no hay nadie conocido? ¿Por qué? Porque tú no los conoces. Yo los conozco a todos. El rey no se mezcla con los piratillas. Yo los conozco a todos porque he convivido con ellos en el mismo edificio que ellos he convivido. Mejillón, no hay mucho más para hablar. Tráigame el dinero y ya se puede. Porichi, ¿a qué te hemos tratado de vivir? Tráigame el dinero. Sí, me han dado trabajo. Un sitio donde viví. Ahí. Usted nunca me dijo nada a mí. Me abandonó. Toma. ¿Y este quién es? ¿Quién es, por cierto? Es Pirichi. No sé, pero a mí me ocupo con la casa mía. ¿Sabes por qué yo no le hablaba? Porque no lo conozco de nada. Por eso no le hablaba. Muy fácil. Por eso está solo ahora. ¡No estoy solo! ¡No! ¡No! Mira, te voy a decir muy fácil. No estoy solo. Estoy con la persona que empecé. ¿Y sabes con quién empecé yo? Con el druida. El druida gay. ¡Druida, vete con nosotros! ¡Vamos, druida! ¡No! ¡Jamás! ¡No, no, no! Yo solo le digo una cosa. Aquí, el dinero, lo tengo yo. Usted mismo, si se quieren ir como pobres piratas. ¡Muy bien! ¡No, no! Vamos a hacer una cosa. Mira, profancolor, vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a coger nuestras maletas. Vamos a coger nuestras maletas. Nuestro dinero. Y nos vamos a ir a otra isla mucho mejor. No como esta bazofia de isla enana. ¿Usted sabe si hay isla? Primero le digo, ¿usted sabe si hay isla? Pues casualmente estoy hablando con un pirata amigo tuyo. ¿Sabes? El otro día que nos dijo que, bueno, que nos habías mentido, que sí que había más islas. Y que, bueno, que nunca fuiste el líder del mercado hasta ahora. El rey de la isla, nunca fuiste hasta ahora. No, bueno. Y por cierto, descubrimos el pueblo inundado que había debajo de las aguas. También lo descubrimos. Y descubrimos notas tuyas. Descubrimos muchas cosas, por cierto, pero que nos tenemos calladas. Para tirártelas en la cara. Así me gusta. Que la tengan callada y que se la lleven a su tumba. Porque más vale que todo lo que se habla aquí, quede aquí. ¿Vale? Está bien que se vayan. No tengo ningún problema que se vayan. Pero la información no puede salir de aquí, ¿vale? ¿Me puede usted traer el dinero o no me puede traer el dinero? Ven, ven, ven. Vamos a ese número, venga, va. No hace falta que vengan todos. Les voy a dar el dinero. Chicos, caos aquí, no os preocupes. Comisario, a usted sí. ¿Te voy a dar el maldito dinero? Mira, aquí hay 62.000. Cuide aquí, señor comisario. Primero quiero chequear cuánto hay aquí. Primero quiero chequear cuánto hay aquí. Espera un segundo. ¿Cuánto había? Perfecto. Perfecto. Hay 95. A ver, ya le digo. Vale, ven, ven, ven. Te voy a dar el dinero y te lo vas a poner en el culo. Porque yo tengo algo. 95. Tengo algo que vale mucho más que el dinero. La amistad de todos mis amigos. Tengo. Bueno, ya veremos. Ya veremos hasta dónde dura la amistad cuando usted no tenga que darle que comer. Ya veremos. Ya veremos, ya. Ven, ven, que te lo voy a dar todo. Lo voy a guardar. Estoy contigo 97. Ya hay 57.000. Pues chaval, hay un montón de dinero, tío. Mucha pasta, ¿eh? Necesito que cubra aquí. Que no suba. No suba ni salga nadie, ¿vale? Hasta que no me salga nadie. Ay, qué lindo el ascensor, ¿eh? Qué lindo el ascensor. Ponte aquí, anda. Ponte aquí que te... Eh, Kaku, bájate, anda. Voy. Que ese ex juez de la isla. El juez, ex juez, pero mi amigo de siempre. Ex juez. Bueno, ya veremos. Ya veremos. La amistad vale más que todo el de oro del mundo. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Yo antes que vinieron ustedes, pues tenía muchos amigos aquí. También se lo digo. El gente más importante de un peluche. Porque escucho... ¿Vale? Un peluche. Al final... Un peluche. Cheque, cheque, cheque. Decidieron crear otros reinos. No le voy a decir nombres. Normal. A ver, no más si lo dejo. Vale, aquí hay 45.000 más. ¿Solo esto ha juntado? En tu sucio dinero. ¿Solo esto ha juntado o qué es? Hombre, 200.000 más lo que te llevaste. ¿Solo esto tenemos? ¿Solo esto? ¿He juntado casi 400.000? Entre lo que te llevaste anteriormente y esto. Seguro que no le queda un vueltillo ahí. Rebus que viene entre sus bolsillos. No, no me queda nada. Ya está todo correcto. Pegue una última miradita ahí abajo en los zapatos. En los zapatos. Saquese los zapatos y pega. A ver. Ah, sí. Es verdad. Sí, me falta esto. Aquí está. Esto es lo que me falta. Sí. Joder, cógelo. Cogelo. Que tienes pa' ti y pa' tu amigo druida. Pa' los dos tengo aquí. Eso es cobre. Eso no es. Oro. Eso es cobre. Bueno, ya está. No hay más nada. Ya está. En el otro casino no hay más nada. Pues ya está, señor. Se puede quedar a pasear por el mercado cuando quiera. Y puede marchar también cuando quiera, ¿vale? Me voy a marchar. También. Pero con la cabeza bien alta. Vale, marcharse con la cabeza bien alta. No se olvide que todavía queda el millón de loricón, ¿eh? No lo voy a pagar el millón de loricón porque esa zona ya no la estoy utilizando. Se la he devuelto. Quédasela. Pues mira. Vamos a limpiarla entonces. Señor comisario, todo perfecto. Gracias por tu cuidar. Adelante. Salga para afuera. Qué rabia, tío. Che. Madre mía, ¿eh? Se ha quitado todo y se ha guardado algo. Nos vamos a la isla esa. Creedme, chicos, nos vamos a la isla esa. Vamos a encontrar la isla. Tranquilos, chicos. Seguidme. Confiad en mí. Podemos. Venga, señores. Gracias por todo. ¿Y a dónde va él ahora? ¿A dónde va él? Vengo, eh. Ya estoy viniendo. Ahora mimito vengo, ¿eh? ¿A dónde va? No sé. Va a dirección a la isla. Chicos, para escucharme. No os preocupéis, hermanos. Encontraremos una isla mucho mejor. En el tirano este, hijo de perra, que en la cual vamos a vivir todos juntos, abrazaditos. Como si fuese Kaku durmiendo con su peluche preferido. Y ahora os preguntamos a todos. ¿Estáis con nosotros o no? ¡Sí! ¿Estáis con nosotros o no? ¡Sí! ¡Sí! Hermanos, ahora más que nunca tenemos que estar unidos. Importante, tenemos que saber dónde ha ido Rosito ahora a guardar todo ese dinero. Hombre, obviamente no se lo he dado porque sí. Me podría haber pegado un tiro y quedarme el dinero. Pero quiero saber dónde diablos va y para qué quiere ese dinero, ¿vale? Entonces, necesitamos averiguar por dónde ha ido. Pero no sé exactamente por dónde ha ido porque hemos estado aquí entretenidos. Por ahí, por ahí se ha ido. Por aquí. Vale, tenemos que hacer unas estrategias que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos para saber dónde ha ido, tío? Vale, puedo trazar un vuelo, carizando, si quieres. Vale, vale. Chicos, quedaos aquí, quedaos aquí. Vamos a ir nosotros, ¿vale? ¡Kakulio! ¡Vuela por los aires, Kakulio! ¿Y dónde ha ido? ¿Con la visión térmica? Cuenta con mi pastor. Cuenta con mi pastor. ¡Kakulio cambia la voz cuando se vuelve búho! El Duyda, el Duyda se ha ido, ¿eh? ¿Se ha ido? Es que él ha escrito Rusito para que se vaya con él. Es verdad, es verdad. Es verdad, lo he escrito por el chat, es verdad. Corre, 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 venid, seguidme. Lo veo, lo veo. Está ahí, está ahí, yo también lo estoy yendo. Está ahí, está ahí en el fondo, está ahí en el fondo, lo veo. ¿A dónde está yendo? ¿Se acuerda en el Nefra? ¡Ah, está yendo hacia la mina, está yendo hacia la mina! La mina, la mina. Estás despertado, la mina. Vale, chavos, vamos a ir desde un poquito lejos, ¿vale? Para que no nos vea mucho. Está yendo hacia la mina, ¿eh? Solo tenemos que bajar hacia la mina y ya está, ¿eh? Sí, se ha metido en la mina, ¿eh? ¡Miramos! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! Lo estoy viendo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Voy a dejar aquí el fondo, espérate. Vale, esta es mi vagoneta. ¡Ya no es la vagoneta de que apaga! ¿Me estás siguiendo, chavales? Sí, estamos aquí. ¿Qué hace aquí abajo, tío? Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Está entrando en la mina de hielo. Espérate, espérate, que no nos vea, que no nos vea. Agatoso, agatoso. Tiene que estar cerrada, si yo nunca la he abierto. ¿Era la tuya, la de hielo, Nefa? Sí. ¡Mira, no están ahí los dos, están ahí los dos! En la mina de hielo, tú. Hostia, está cerrada, tío. ¿Lo oyes? Está cerrada la mina. Entonces, lo que habíamos hablado. Seguimos el plan exacto tal cual lo planificamos. Abro acá y ya usted se encarga de lo suyo, ¿eh? Pero no me vaya hasta fallar, que... Ya sabe que me lo debe, ¿eh? ¿Qué haces, Tiamo? Me lo debes. Déjese que va a reventar. Está abriendo la mina de hielo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. ¡Ojo! ¡Ojo! Creo que ya estaría, ¿eh? ¿Puedo probar ahora? Creo que ya estaría, tío. A ver, sígame. Qué rotillas que somos, ¿eh? ¿Avanzamos un poco? Sí, porque no nos ocurre. Están allí, están allí, están allí, yo los veo. Están allí, ¿eh? Está poniendo más de cuatro cerositos. Sigue abriendo la mina, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí, le ha puesto allí un cerumen. Cuidado porque ahora vendrá para aquí. ¿Cómo? Debemos, 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 debemos sentirse los líderes del mercado, todo esto, para que nos punten el dinero que ellos mismos nos robaron. Y ahora se cree que... ¡Hijo de perra! No tienen derecho. No tienen derecho. Y si no vayan, entonces... Cuidado. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Exactamente. A ver, espera, espera, espera. Así me voy a... me gusta, mira. ¿Te acuerdas lo que pasó, no? La última vez con la otra gente que estaba? ¿Y esto no de zona? Sí, así terminaron también. Mejos de perra la zona. No, no veas. Lo tenía todo pensado, ¿eh? Sí. Creo que esta era la última puerta, ¿no? ¿A que pusimos? ¿Cómo? ¿Que pusieron ellos las puertas? Sí, está. ¿El escombro? Se taparon todo. Madre mía, ¿cuánto tiempo ha pasado? Joder, no te escucha. Dice, madre mía, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que hemos cerrado esto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y no se dieron cuenta? ¿Ahora no se dieron cuenta? No. Hostia, ¿qué cojones es eso? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? El hecho, fue muy ingenioso darle el puesto de mercado, ¿ah? Que lo tienes que reconocer. ¡Qué esco de... ¡Se quería líderes! ¡Ay, mira, mira! ¡Soy el líder del mercado! ¡Soy el líder del mercado! Voy a ser un casino, no sé qué leche. ¡Hostia, tío! Se están riendo de nosotros, tío. No, me están riendo de ti. Bueno, de ti, de ti, que era el líder. Del líder de Kalvorovic. ¿Y tú qué? ¿Tú eres el policía, secretario también, ¿sabes? O sea, mía, pero ¿cuántas puertas? ¿Qué es eso, tío? ¡Lol! ¡Ay, hombre, se lo vio bien! Es una estructura de alien o algo, ¿no? Sí. Algo de metal de ahí, de ahí, sí. No creo que... Primero, pues no tenían mucha dinámita. Que no, dice. ¡Mira, ahí se ve, se ve! ¡Ahí se ve la nave, brida! ¿Tiene la nave? ¡Tengo el oro! ¡Tengo el oro necesario, brida! ¡Es que ya tengo el oro, brida! ¡Ya tengo el oro, brida! ¡Vamos, vamos, vamos! Espera un segundito. ¿Qué? ¡Ostras! ¿Eso qué es? ¡Hostia, chaval! ¡Joder! ¡Oh, loro tú, tío! ¡Cuánto tiempo para esto! ¡Wow! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡A ver! ¡Hostia, qué cojones es eso, tío! ¿Qué leches? ¡Es otra parte de la nave espacial, tío! ¡Ojo! ¡Ruida, me lo tienes que activar, ruida! ¡Me lo tienes que activar! ¡Sí, yo lo activaré! O sea, el ruido también está todo metido en toda esta mierda, tío, ruida. ¡Eh, sí! ¿Activar? ¿Activar en qué? ¿La nave? Parecía tonto. La puerta esa, creo. Que tiene una puerta ahí, la tienen que activar. Te parecía tonto el ruido, ¿eh? Vale, ruido, toma. A ver, ¿qué haces tú con la dinamita? Me lo tienes que activar, ha dicho. ¿Qué es eso? ¿Qué le está dando? Vale, ya tengo acá... La dinamita. La dinamita, sí. Vale. Espera, ¿qué tengo yo para activar? ¡Joder! ¡Joder, bro! ¡Joder! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Sí! ¡Estás activando! Cuidado, cuidado, que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Oh, tía, qué cojones es eso! ¡Es muy viejo! ¡Mare, mira cuánto tiempo! ¡Guau! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué cojones, tío! ¡Mira, el oro, el oro, el oro! ¡El post! Mira que paso el oro, paso el oro aquí. Paso el oro aquí y me piro, tío. ¿No? ¿Que se pira? Que se queden con... ¿Se pira? Ah, que se queden con todo. ¿Qué harían esto? ¿Quién quiere esta isla sucia, druida? ¿Quién quiere esta...? Nosotros estamos para tantas cosas, no para una isla sucia. ¿Cómo? ¡Exactamente! Ya está, ya tenemos. ¡Y correrán! ¡Limos destinos que era que corrieran! Mira, 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 druida. Observa, observa. ¿A dónde está? ¿Aquí está todo? Está en todo mi yo, mirá. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? ¡Ruíxete y vos! ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Soy llegado! ¡Jamás terminará! Sí. ¡Ah! Todo un millón. Ah, este es el archivo. Mira, tenemos. Rufán Camón, Rufán Colón, Wichite Coz y tengo los otros más, mira. Y aquí tengo los otros, mira, mira, mira. ¿Qué cojones, bro? Mira, mira. ¿Y esta fue la última cárcel? Aquí, aquí, aquí. ¿Te tiró? ¿Te tiró? ¡Ah! Esta fue la última. ¡Rufán Colón, arriba las manos! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto aquí! ¡Qué cojones es todo esta mierda! ¿Qué hacen? ¿Qué demonios hacen? ¡Qué mierda es! No, 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 ahora voy a hacer yo las preguntas. Ahora voy a hacer yo las preguntas. ¿Qué mierda es todo esto? ¿Y qué has dicho de que esto es Rufán Colón 1, Rufán Colón 2, los Wichite Coz? ¿Por qué hay gente aquí congelada? ¿Por qué ahí está todo esto lleno de gente congelada aquí? Habla, Rufán. Habla, Rufán. A ver... Se ve... Mira. Este no lo es tuyo. A ver... Están conectados todos por las manos, tío. ¿Qué soy yo? ¿Qué mierda es todo esto? Ya estás hablando. ¡Oh, Dios! 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 ¿Qué está pasando? ¡Luida, Luida, corre! ¡Ve a hacer lo tuyo! ¡Ve a hacer lo tuyo! ¡Me voy, Luida! ¡Me voy, Luida! ¡Ve a hacer lo tuyo! ¡Me voy, Luida! ¡Ayúdame que se va! ¡No! ¡Lo vemos! ¡Yo! ¡No! No lo he espiado No lo veo nada tío, lo veo todo blanco Lo veo una mierda bro ¿Qué? Se ha ido Se ha ido No está tío Bro ¿Dónde ha ido? ¿Dónde cojones está tío? Se ha ido Se ha pirado tío Caja negra Ya empezamos con las cajas negras tío Ah ya empezamos con las notas Aquí hay notas tío No No Ostras No, que no estén encriptadas por favor Se lo pido tío Se lo pido eso, que no estén encriptadas Se ha dejado hasta el pájaro tío Sí que... Lo que me toca a mí, ¿sabes? Archivo descodificado Fallen del sistema Requiere oro para viajar a la nave nodriza ¿Qué? Por eso quería el oro Por eso quería todo el oro tío Qué graciao Archivos descodificados Grupo de entes congelados y listos para despegar a nave nodriza Fallen del sistema Ente fue liberado de la crinigenización Fallen del sistema Múltiples entes han sido controlados Qué joder Ubicación teletransportes a 500 kilómetros A 2.300 kilómetros A 7.980.000 kilómetros El tercero Cero Metros Actual Era Rusito tío Ese era Rusito tío Puede que el de 500 kilómetros Puede que el de 500 kilómetros fuese el de Reinos Enfrentados 2 El de 2.300 fuese Rusito Winchester Hot Y el 2 fuese a... No sé A Reinos Enfrentados 1 No lo sé Tengo una idea tío Nexus Son diferentes Rusitos ¿Qué? Mira lo que hay aquí en la puerta ¿Qué? ¿Qué hay? Rufán Camones Rufán Camón Rufán Camón Rufán Camón Rufán Camón Rufán Camón Rufán Camón tío Hostia chaval Y todas estas camonas están cerradas Espérate espérate Vamos a acabar de leer Antes para conectar Rufán Colón extraído Ah que es ahora Claro Rufán Colón de ahora extraído Rusito es Wister Hot Criogénico Rufán... Rufán Sajón Criogénico Rufán Sajón ¿Quién es Rufán Sajón? Será 8 Rufán Camón Interrogante Historial de criogenización Día 0 Rusito Wister Hot Día 1200 Rufán Camón Día 1250 Rufán Colón ¿Se ha criogenizado Rufán Colón? Hostia chaval Chaval Aquí hay una nota más eh Dámela, dámela, dámela Aquí hay una nota ¿Dónde estás? Aquí, aquí estás Hostia que no era Eso sí Paciente criogenizado por ente severeteda ¿Cómo? Severete ¿Qué? ¿Cómo? Severete Severete, el otro Severete El otro Severete Buah, me acaba de petar la cabeza bro Severete como que no es Ah, y es el que está aquí roto tío El único que está roto No, no, ese no creo que sea Se parece pero no es Porque no tenía ese peinado Ni Severete en la calle Yo tenía ese Claro Me corté el pelo el otro día Y me lo puse vikingo Puede que los dioses no estés en dioses A fin y al cabo Si que no, que fuera mente Si no, simplemente fosse alienígena O sea otro planeta Y que solo tomara forma corpórea Claro O que fuese hologramas con lo que tomasen ¿Sabes? Joder hermano, me está pelando la cabeza Si, si, me has pelado la cabeza hace rato eh Te lo digo Y puede que ahora Severete sea también De ese grupo No lo sé, bueno Severete antiguo Nada, vamos a volver al mercado Uh O sea, Rosito quería eso solo para Sería como el combustible de la nave no? El oro Si Claro, por eso lo ha dicho Ostia que fuerte bro Por eso quería todo ese oro Por eso quería todo ese oro tío O sea que realmente esta trampa era O sea esta vida era como una trampa gigante Chicos Preparaos Nos vamos de aquí Preparaos todos Coger todas vuestras cosas De vuestra casa Y de vuestras criadas Nos vamos de aquí Rápido venga Todo el mundo, rápido, rápido, rápido Señor, si señor Pero Nexus que mi clon no esta Que esta dormido Pues tu clon va a morir vale? Ha llegado la hora Como? Druida aléjate de eso No 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 Druida Aléjate de eso ahora mismo No Druida No Druida Druida escúchame Escúchame Antes de hacer nada Escúchame Hemos pasado todos buenos momentos vale? Todos te queremos Aunque nos hayas fallado al final Todos te queremos Hemos pasado buenos momentos contigo Y creo que podemos Olvidar lo pasado Y que te vengas con nosotros Pero deja esa bomba tranquila Que tira una bomba Hermano No se me giro Y he disfrutado mucho su compañía Pero Estoy aquí para cumplir mi destino Que estoy llegando Yo no se nada lo que hay allí Vale Está en el futuro me giro Tranquilo Tranquilo Acércate aquí Y nosotros nos encargaremos de desactivar la bomba Vale? Pero Deja eso Hay mucha gente Hay mucha gente que está en riesgo Hay mucha gente que va a morir Si no te alejas de eso No lo hagas Druida Ven con nosotros Druida Todavía puedes tener un puesto Druida No puedo No puedo hacerlo No lo hagas He de cumplir Lo que seguir Lo que me ha dicho mi amo No Y cumplir mi destino No lo hagas Los quiero mucho No 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 la madre que te pasó ¡Lo siento! ¡Corre chicos! ¡Corre! 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 ¡Todo el mundo fuera! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Todo el mundo fuera! ¡Vamooos! ¡Todo el mundo va marcos! Dios chaval Estamos muertos todos No Voy a coger el oro eh Se ve Se ve No vuelve No cogas el oro Ni se te cuide coger el oro No te da tiempo Se verete Se verete No te da tiempo coger el oro Vente Mira Estoy cogiéndolo ya Se verete Se verete Se verete Se verete Deja el oro tío Vale mucho menos que tu vida Se ve No cojas nada Vente al mar No 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 Corre el mejillón Dios Dios Ostras Dios No para de morir Se ve Se ve No Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.